Tres semanas después de la firma de contrato en Madrid de Marcelo Martins con su nuevo equipo, el Juan Sal de la segunda división de China, se conocieron detalles y cifras sobre esta transferencia. Martins firmó un contrato por dos años en los cuales, escuchen bien, recibirá 15.5 millones de dólares. Esto viene a ser unos 7 millones y medio por temporada y unos 643 mil dólares al mes. Es realmente una cifra impresionante lo que va a ganar Marcelo Martins, un récord histórico para la segunda división de China. Y por más está decir el jugador de la historia del fútbol boliviano, que mejor salario tendrá, que mejor contrato ha conseguido en el Juan Sal del fútbol de la segunda división de China, donde comenzará a jugar a partir del día 11 de marzo a cambio de 15 millones y medio de dólares por dos temporadas.